Si tu no estas Escucha Si despertar por la madrugada Y pensar en ti de la nada Porque la nada me muestra un todo Que me abraza e invita a mantener la esperanza De que las estrellas no se apagan Ni hoy ni mañana Con las ganas de otros roces de labios Que impregnan mi corazón en varios esquemas Representando las ansias de tus abrazos Pueden ser la sustancia que haga latir mi corazón Es decir, darle una razón Para subsistir con ayuda de tu fragancia Pero pasan los días Y me enamoro más viendo tus fotografías Si te contara como paso las horas sin ti No me lo creerías Con monotonía Sabes que pensaría y diría que formarías Parte de mi vida Pero nada me sacias de tu partida No olvido ese día triste Cuando simplemente tú Te fuiste Escapaste de mis brazos Cuando te alejabas Ya extrañaba tus abrazos Desde los trazos escritos en mi cuaderno Y sepultados en mi memoria Cuando se reduce a cenizas El relato de nuestra historia No pienses que no te quiero Porque te necesito Y no es broma Aunque a veces me ilusionas Y para evadir la tristeza Tengo que fingir una sonrisa Y funciona Es aquí donde las lágrimas se desbordan solas Superan la tensión Y la opción se reduce Hasta llorar encerrado en mi habitación Por un amor no correspondido Lloraré en silencio Hasta quedar dormido Tú no comprendes esa horrible sensación Cuando me ignoras O evades los temas que a mí me importan Pero para ti solamente van de sobra Porque tú de otro te enamoras Mi esperanza poco a poco se evapora Porque las cosas no pasan como las imaginé Durante horas pensé El error más grande de un hombre Es hablarle de tus sentimientos a una mujer Tampoco entregar tus abrazos Al final tus sentimientos Nos harán pedazos En cuestión de momentos Todo por serte sincero Pero nunca te mentí Y en todos mis te quiero Hoy ya soy con siete Tengo presente que no puedo tenerte vida mía No puedo robarte Besos cada día Que más quisiera que tener un poco de suerte Para que me quieras tanto como yo puedo quererte Ojalá jamás nos separemos Porque hemos creado un mundo de fantasía Que falta así en los momentos buenos Hoy comprendo Y entiendo que no soy tu chico electo Pero todos mis defectos Me hacen sonreír Porque no soy perfecto A veces Quisiera que estés conmigo Y que a él le digas Que lo quieres como amigo Que no entiende Que su corazón no te comprende Que el destino firmó nuestra historia En aquella noche de noviembre Es que No puedo entender Como de mis brazos Te fui a perder Pero en el fondo expongo Que te encontré de nuevo Para comprender tu corazón Recuerdo Fue entonces cuando me empezaste a querer No después te pude conocer Pero ese es otro tema Cada día un poco diferente te noto Me duele pensar si estás realmente enamorada de otro Que tu vida es tan alegre Y por ello mi vida gira en otro eje Aunque mi corazón te quiere Simplemente lo hieres Pero tampoco te puedo abandonar Pero ¿Existe ese miedo de que me puedas olvidar? Solo te diré mi último verso sincero No hace falta rimar Para decirte que te quiero No hace falta irnos No hace falta irnos Pero no hace falta irnos No hace falta irnos Gracias por ver el video